Media vida formando una historia Hoy quisiera poderte contar Sobre el talento sobre la vida De esos años que quedan atrás Se quedaron muy dentro de mí Tres mil noches oyendo cantar Las canciones que llenan mi vida Y en sus voces no puedo olvidar Pensando una noche a sola Que hasta el cielo quería llegar Recordé el patio de los naranjos Y en mi mente solo te asa Los recuerdos de aquella mexica Y los besos de aquella mujer No los quiero sacar de mi vida Te dañan los hielos en mi piel Son palabras que cruzan el viento Soy origen, leyenda y final Somos dueños de todos los besos Son palabras de libertad Hoy quisiera detenerte Conmigo verme a ti dedicar Los recuerdos que a toda esa gente Hoy de nuevo quiero escuchar Los recuerdos de aquella mexica Y los besos de aquella mujer No quiero sacarte mi vida Treinta años lo llevo en mi piel Hacemos hoy nuestras manos Y enlojamos nosotros también A esa gente que sigue soñando Y nos lleva junto de su ser ¡Oh, no! ¡Ay, para esa gente! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Los recuerdos de aquella mexica Y los besos de aquella mujer No los quiero sacar de mi vida Treinta años lo llevo en mi piel Son palabras que cruzan el viento Soy origen, leyenda y final Somos dueños de todos los besos Son palabras de libertad Era una tarde de abril Necesitábamos respirar Tú y yo fuimos a descubrir Esas cosas que quiero cantar ¡Vámonos! Necesito respirar Descubrir el aire al costo Y decir que a la mañana Y decir que a la mañana ¡Arriba!